Buenas noches estimados alumnos Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Me escuchan bien estimadísimos? Perfectamente Gracias a Dios Bien Gracias Bueno vamos a dar unos minutillos un par de minutos para que se terminen de unir todos sus compañeros Tenemos bien pocos ahorita pero vamos a dar un minutillo ¿Qué? Gracias Gracias. 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 Espero que hayan descansado su fin de semana, que la hayan pasado bien y espero que hayan hecho sus prácticas de Excel y su ejercicio de Excel que les quedó. Les quedó una treita de Excel, ¿cierto? Espero que la hayan hecho. Estaba sencilla y la mejor manera de aprender es haciendo las cosas. Así que vamos a empezar con el acostumbrado listado. Para los que están presentes, por favor. Gracias. Bien. Iniciamos entonces con el señor Alfredo Alberto Mancilla. Ana Patricia Méndez. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Andrea Alicia Rosales. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carmen Elena Nerio. Daisy Noemí Murcia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Delia Firda Barahona. Diana Victoria Murcia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Dinas Yomar Arribas. Elmer Ricardo Hernández. Sí, presente. Buenas noches. Buenas noches. Flor de María Soriano. Por ahí está Flor. Ahí la veo, pero no contesta. Sí, sí. Buenas noches, presente. Acá estoy. Va a disculpar. Buenas noches. Gerson Balmore Argueta. Iris Marina Sandoval. Buenas noches, presente. Buenas noches. Joana Guadalupe Corcios. Ahí la tenemos presente desde el inicio. Buenas noches. José Wilfredo Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches. Con todo el ánimo, don José Wilfredo. Así es, correcto. José Neftalí Argueta. Karen Lilibet Rosales. Karina Estefany Iraeta. Buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Fernando Ramos. Don José Neftalí Argueta, presente. Rosario Elizabeth Enríquez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Silvia Arely Escobar. Buenas noches, presente. Buenas noches. Walter Antonio Serna. Don Walter Serna. Wilmer Alexander Antonio Vega. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jacqueline Michelle Mestizo. Presente. Y Jessica Maribel Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Bueno, tengan muy buenas noches nuevamente todos. La clase, la última clase, pues, dejamos una tarea. La intención es de que haya quedado bien claro el tema de los rangos, el nombramiento de celdas, nombramiento de rangos. Entonces, me gustaría saber quiénes hicieron la tarea, un par que me muestre cómo lo hizo. Voluntarios, señores, era algo sencillo, ¿sí? O que todo duda, o algo no se entendió, lo reforzamos. Tiene que todos estos temas pequeños que vamos viendo, después son subsecuentes, es decir, después se van usando, ¿verdad? Se van usando en cada tema que vamos a ir viendo, se van usando esos temas para hacernos la vida más fácil. Entonces, me gustaría saber quién hizo la tarea, que nos explique, por favor. Solo uno, por favor, no se me alborote. No hay ningún voluntario. No creo que no haya ni un voluntario. ¿O no se entendió? No se entendió la tarea, entonces hacemos un refuerzo. En mi caso, a mí se me olvidó, para serle sincero, no me acordaba de la tarea. Pero sí se recuerdan que dejamos una, ¿verdad? O yo soñé que había dejado una. Buenas noches. Fíjese que yo me acuerdo que la hice, pero no me acuerdo cómo se llama el archivo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, buenas noches, sí, yo en mi caso sí lo hice, pero lo hice con un archivo personal porque lo estuve haciendo durante la clase. Bueno, si nos puede compartir aquí, la idea es que se entienda, ¿verdad? Porque el objetivo final es que ustedes aprendan y se entienda a cada caso, se entiendan los ejercicios. Eso es lo más importante. Sí, claro, claro, ahorita comparto la pantalla. Vale, vamos a ver ahí, don Elmer Hernández nos va a mostrar cómo hizo su ejercicio. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí, Elmer, ya estamos viendo su pantalla. Adelante. Bueno, en este caso el ejercicio consistía, al principio estuvimos viendo lo de asignar nombres, que nos íbamos a la ficha, perdón, no bien el impulsor. Bueno, y sí, nos íbamos a la pestaña de fórmulas y pues asignábamos un nombre a un determinado rango. En el caso de este ejercicio, pues al final era la suma del nombre que habíamos asignado, pero igual el nombre ya tenía un rango asignado. ¿Hola? ¿Se le fue el audio? ¿Le puso el audio? Ahí estamos. En este caso, lo que hicimos fue la suma del nombre que habíamos asignado al rango. En este caso era la sumatoria de los meses. Y si nos fijamos aquí, pues comenzábamos con igual. Vamos a resolver ese error. Sería igual la suma entre paréntesis, colocábamos el nombre del rango, que en este caso es enero, que llevaba el nombre del mes. Y pues como ya estaba asignado, automáticamente Excel lo determinaba y ya nos hacía la suma automática. Solo que en este caso, al final, yo también consulté de que si podíamos hacerlo con un rellenado, así como lo hacemos con unas fórmulas normales. Y pues no, hay que hacerlo uno por uno en este caso. Sí. Ok. Bueno, ahí sí vemos, si se ubica en cada celda de los totales de los meses, ahí vamos a ver que ha nombrado todos los rangos con los meses, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí está, suma de febrero. Correcto. Suma de marzo, suma de abril, suma de mayo y la suma de julio. En esos también se asignó un, a cada rango se asignó un nombre. Y en este caso fue el nombre de la persona, ¿verdad? Para cada fila. Correcto. Por lo menos la suma de Héctor, la suma de Armando, la suma de Josué. Y pues al final sí hice una suma total porque ya no asigné un nombre. Sí, correcto. Sí, correcto. Esa es la idea, que se entienda. Ahora, ahorita ustedes pueden decir y cuál es la utilidad de eso, si yo puedo hacer aquí una suma, si las cantidades son, el rango es pequeño, pero como les mencionaba en la clase anterior, a veces el recordar las celdas que usted va a operar o el rango que va a operar a veces se vuelve difícil. Entonces, sale más ventajoso que usted nombre un rango o que usted nombre un valor constante. Entonces, vimos cómo asignar nombres a una celda, cómo asignar nombres a un rango, cómo asignar nombre a una constante. La ventaja es de que después se puede operar fácilmente con solo, si usted recuerde, el nombre que le ha puesto. Esos eran los principales objetivos. Y también vimos desde dónde se podía administrar esos rangos, ¿verdad? Algo que les, que les quede claro también y lo que mucha gente a veces no, no capta es, o se les olvida, es de que para borrar un rango usted no lo puede hacer desde el cuadro de nombre, ¿verdad? Sino que, eh, le voy a compartir acá. Usted no puede, este, si este es un rango, usted no puede borrarlo aquí, ¿verdad? Usted le da a borrar y, no, ¿verdad? Desde ahí no se borran los rangos. Para eso, eh, vimos en administrar nombres, que es donde usted, eh, visualiza todos los rangos que ha creado y ahí sí los puede eliminar. También algo importante que mencionamos es de que el nombramiento de rangos no tiene que, eh, no tiene que ser, eh, no tiene que empezar con una letra porque puede confundirse, eh, con una, con un nombre de celda. Es decir, no puede ser una combinación de letras y números porque muchas veces se confunden con una celda. Es decir, si yo quiero, imagínese a cualquier otro rango este, quiero nombrarle, eh, a 15, por ejemplo. Eso no, no, me va a dar error o me va a llevar a la celda 15 porque él no sabe que ese nombre que le estoy poniendo es un nombre de celda. O sea, no, no, no puedo nombrar rangos que tengan conflicto con los nombres de celdas. Eso es algo también que tienen que, que tener claro. Bueno. Vamos a, entonces, a pasar a otro tema este día, que sería el último, el último tema de, 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 de la primera, de la segunda semana, ¿verdad? Ya vamos por la segunda semana. Este día estaríamos finalizando la sesión dos. La sección dos o, o segunda semana. Y igualmente les, les pido que por favor hagan sus ejercicios. Hagan sus laboratorios. Eso es importante porque de ahí se toman las evaluaciones. Espero que ya nadie tenga problemas en estar accediendo a la, a la plataforma. Bueno, entonces, este día, vamos a ver, voy a compartirles pantalla. Ok. Este día vamos a ver el tema de, eh, funciones, fórmulas y funciones básicas. ¿Están viendo mi pantalla, sí? Señores. Sí, 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 se está viendo. Sí, se ve. Ok. Este día vamos a ver el tema de fórmulas y funciones básicas. Que es el, el, el último capítulo, podríamos decir, de la sección dos. Y aquí, pues, ya usando fórmulas, ya usando funciones, eh, los temas como, por ejemplo, eh, rango, nombramiento de rango, ya tiene que estar claro. Entonces, eh, ese tema y otros más que hemos visto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en primer lugar, eh, fíjense que son dos cosas diferentes. Una función y una fórmula, eh, no son lo mismo, aunque, aunque pueden operar lo mismo. Es decir, pueden hacer una operación igual. Usted puede hacer una suma con una fórmula, o puede hacer una suma con una función. Pero, eh, no son lo mismo. Hay que, hay que saber diferenciar. Lo que sí es, lo que sí hay que tener bien presente, y creo que lo he mencionado varias veces, es que, toda función o fórmula, tiene que empezar con un signo igual. Eso es lo que usted tiene que tener claro. Entonces, vean, aquí tenemos, antes de explicar que es una función, y que es una fórmula, es de, vamos a explicar cuál es la diferencia. Entonces, acá dice que la principal diferencia entre función y fórmula, es que una fórmula es una ecuación, el usuario escribe. O sea, una fórmula nosotros la construimos, y una ecuación, y, y, y una función, es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Es decir, una fórmula nosotros la hacemos, eh, operando con los operadores matemáticos, por ejemplo, nosotros la construimos. En cambio, una función ya están predefinidas, y ya hay un listado en Excel, que nos proporciona los diferentes tipos de función que podemos usar. Y a la vez, pues, estas funciones están también, están agrupadas. Entonces, teniendo claro, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Si se fijan, suma, la función, por ejemplo, aquí tenemos una función, las dos, las dos, tanto la función como la fórmula, están haciendo lo mismo. Estas dos operaciones, hacen lo mismo. Es decir, eh, con la función, ocupamos una función llamada suma, lo que va a hacer es que va a sumar el rango entre la celda B3 a la B6. Y la fórmula, eh, aquí nosotros la hemos construido y le hemos dicho que sume cada uno de las celdas con un operador matemático, que es el, el símbolo de suma. Entonces, eh, por lo general también las funciones, todas las funciones tienen sus argumentos, ¿verdad? Que vamos a verlo ya a despacio. Entonces, esa es la, esa podríamos decir que es la diferencia entre ambos. ¿Queda claro? Creo que sí, ¿verdad? Sí, está claro. Muy bien, entonces, conociendo la diferencia, vamos a explicar entonces, eh, qué es una fórmula. Una fórmula es una expresión matemática que implica operadores matemáticos, de acuerdo a interpretaciones de la vida real. ¿Cuáles son los operadores matemáticos? Ya los conocemos, suma, multiplicación, división, resta, puede haber exponenciación también, pero ese, ese es una fórmula y, y es una fórmula, eh, matemática, ¿verdad? Entonces, ejemplo, una fórmula para sacar el promedio de una nota, una fórmula para sacar el salario neto de una persona, y una fórmula puede ser también, pues, una fórmula de texto, donde el objetivo sea unir dos celdas de texto. Entonces, esas son las, las fórmulas. ¿Cuáles son los elementos básicos de las fórmulas? o lo que usted tiene que tomar en cuenta siempre que va a construir una fórmula es, primero, las fórmulas siempre inician, inician con un símbolo igual. las fórmulas tienen un orden, los cálculos se realizan de una manera lógica, ya vamos a ver, este, por qué, eh, hay que usarlo, hay que hacer la fórmula de una manera lógica, y cuando los operadores son iguales, Excel calcula de izquierda a derecha. los cálculos pueden involucrar referencias, quiere decir que, usted puede, referenciar el nombre de un rango para hacer una operación, y los rangos pueden operar como celdas individuales también. Precisamente en la clase anterior hemos visto eso, ¿verdad? Que nosotros operamos con, con rangos. O sea, con un rango yo puedo hacer una fórmula, o puedo hacer una función. Bien. Entonces dice que, las fórmulas son las que usualmente hacemos con operadores matemáticos, y cuáles son los operadores matemáticos. En Excel, los operadores matemáticos son, bueno, la suma, la resta, la multiplicación, y la división. Y estos operadores, fíjense que esto es bien importante, deben respetar un orden específico. Ya en los ejemplos vamos a ver, si usted no respeta ese orden, de cómo se operan, entonces le puede dar un resultado erróneo. Entonces, se debe respetar un orden específico, tal y como lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Y, bueno, en donde se observa, dice acá que la, por ejemplo, la multiplicación y la división, tienen precedencia. la multiplicación y la división, tienen precedencia sobre la suma y la resta. ¿Qué significa eso que tienen precedencia? que si usted en una fórmula tiene, tiene operadores, está haciendo una suma y también está haciendo una división, o está haciendo una multiplicación, primero se van a ejecutar la multiplicación y la división, y después la suma. A eso se refiere que la multiplicación y la división tienen precedencia. Además, los operadores básicos, suma, resta, multiplicación y división, además de esto, existen otros que controlan el orden en el cual se realizan los cargos. Bueno, no sé. Bueno, acá está, miren. ¿Cuáles son los operadores matemáticos, aritméticos? La suma, aquí hay un ejemplo sencillo, ¿verdad? Ya vamos a ver los ejemplos ya poniéndolos en práctica. La resta, la negación, que también es un guión medio, la multiplicación, que es el asterisco, la división, que es la barra inclinada hacia la derecha, el porcentaje y la exponenciación. Esos son los porcentajes aritméticos que entiende Excel. Y aquí viene esto bien importante. Miren, señores, la jerarquía de los operadores. Lo que hablábamos anteriormente, dice que cuáles tienen prioridad o son precedentes. Por ejemplo, la jerarquía de operadores establece el orden de prioridad en el que se aplican las operaciones sobre los valores, la cual puede ser variados. La cual puede ser variada por medio del uso del paréntesis. Eso quiere decir que, dice, prioridad primero es que, lo primero que se va a ejecutar cuando usted tenga una fórmula es lo que esté encerrado entre paréntesis. Es decir, si usted tiene una suma con una multiplicación en la fórmula, pero si la suma de dos celdas está entre paréntesis, eso se va a ejecutar primero. Eso significa. Segundo, opera los valores negativos. Tercero, los porcentajes. Cuarto, la potenciación o exponenciación. Quinto, multiplicación y división. Sexto, la suma y resta. Séptimo, la concatenación. Este símbolo que se llama Amfarsan es lo que sirve para construir fórmulas que unan textos. Y yo pues los símbolos de igual, menor, mayor, menor o igual, mayor o igual o diferente de comparación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí tiene, miren. Dice que, por ejemplo, estas dos fórmulas, tienen diferentes resultados según la jerarquía de sus operaciones y el uso de paréntesis. Por ejemplo, en este caso, usted diría 25 más 32 por 2. ¿Qué es lo que se opera primero según la tabla de jerarquía? Es la multiplicación. Entonces, vean, primero va la multiplicación y después la suma o resta. Entonces, el primero va a multiplicar acá, 22 por 2, y luego va a ser la suma. Entonces, el resultado es 89. Primero operó 32 por 2, porque esa es la jerarquía. Primero se hacen las multiplicaciones y después hizo la suma. Acá está, ¿verdad? 32 por 2, y luego hizo la suma. Pero, ¿qué pasa si nosotros a esa misma fórmula le ponemos un préntesis a las primeras dos cifras? Entonces, ahí, según la orden de jerarquía, lo primero que se gusta, dijo, son lo que está entre préntesis. Entonces, quiere decir que ya no va a ser 32 por 22 primero, sino que primero va a operar lo que está entre los paréntesis. Entonces, aquí el suma 25 más 32, y luego lo multiplica por 2. Si se fijan, el resultado es diferente. Porque primero sumó esto, porque está entre paréntesis, y nos dio 57, y luego lo multiplico por 2. Entonces, es bien importante que usted conozca esa jerarquía, para cuando usted está operando con fórmulas numéricas y varias celdas. Bueno, ¿entiende esto, señores? ¿Hay alguna duda? ¿Queda claro? Estimadísimos. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Sí, sí. Sí, está claro. Sí, está claro. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, decimos que vamos a hacer operaciones con los dos tipos de fórmulas que tenemos. Que dicen que tenemos fórmulas numéricas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sumando valores. Por ejemplo, sumando valores. Vamos a hacer una tablita aquí chiquita para el ejemplo. Vamos a hacer una tablita chiquita. y cantidad. 6. Bueno, y aquí vamos a tener un total. Muy bien, vamos a tener aquí nuestra tablita. Hacerle unos bordecitos. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí. Ok. Vamos a tener aquí cantidades. Vamos a ponerle aquí un formato de número, ¿verdad? Ya aprendimos cómo podemos formatear la celda, ¿verdad? Para darle una vistosidad o una... Estas son cantidades, estos son textos. Bueno. Subando valores, ¿verdad? Lo primero que dijimos es que cómo construimos una fórmula. Simple y sencillamente... Voy a empezar a hacerla y, por favor, sean observadores y me dicen si hay algún error. Ok. Vamos a empezar. Primero voy a sumar la celda D1 más la celda E. Perdón. Es la celda D5 más la celda E5, que son estas, ¿verdad? Esta es la D5. Quiero sumar toda esta fila que está acá, ¿verdad? Entonces voy a sumar la celda D5 con la E5, F5. ¿Voy bien así, señores, o tengo algún error aquí? No, este... Hay que anteponer o hay que iniciar con el signo igual. Excelente, don José Wilfredo, eso es. Chaval. Ahí lo que estaba haciendo me iba a dar... Al final me lo iba a reconocer como un texto. Lo primero en toda fórmula y función es el símbolo igual. Algunos lo empiezan con el símbolo más, ¿verdad? Pero lo recomendable es con el signo igual. Y acá, vean, hoy sí. D5. D5. Incluso va haciendo referencia, vean, a las celdas que se están operando. Entonces usted automáticamente aquí puede ser más. Solo va señalando las celdas. Más. 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 OK. Enter. ¿Y qué tengo ahí? OK. Entonces ya tengo el total y lo he hecho con una fórmula. ¿Verdad? Este es una clásica fórmula. OK. Imagínense que entonces nosotros queremos también, vamos a hacer entonces ahora una suma, pero vamos a sumar o concatenar, le llaman, ¿verdad? Texto. Y también va a ser una fórmula. Entonces. ¿Qué hago aquí? Igual. Voy a copiar todo esto para no complicarme. Y me dicen, por ejemplo, esta vez lo que voy a sumar es un texto. Entonces me dicen, mire, yo quiero que en nombre completo esté el nombre y el apellido, ¿verdad? Entonces esa es una concatenación. Si yo aquí lo quisiera hacer, por ejemplo, la celda A5 más la B5, que es donde están los nombres, ahí me va a dar un error, ¿verdad? Un error porque yo no puedo operar, no puedo con operadores matemáticos, no puedo operar texto, ¿verdad? Entonces, ahí nos dice, bueno, si usted quiere hacer una fórmula de tipo texto, entonces ahí tenemos que usar siempre con el símbolo igual, la celda A, más el ánfase que dijimos que sirve para unir texto a otra celda. Y ahí sí, ¿verdad? Pero si se fijan ahí, quedó unido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Con F2 voy a volver a editar la celda. Y aquí, fíjense bien. Voy a sumarle o voy a concatenarle un espacio. Espacio. Con doble comilla, usted declara un espacio. Y ahí ya me queda separado. Entonces, acá ya vamos a ver también que hay una función que nos sirve para concatenar, ¿verdad? O sumar texto. Y aquí, por ejemplo, este, vean aquí, aquí tengo, igual, aquí tengo una suma, la suma que hice, ¿verdad? Con todas las celdas. Pero, me dicen, no, mire, este, yo lo que quiero es, no quiero la suma, sino que quiero el promedio. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sumar todo esto, ¿verdad? Y esto dividirlo, ¿entre cuánto? Entre seis celdas, ¿verdad? Para que me dé el promedio de ellas. Ah, entonces, digo, yo sumo todas las celdas, tal y como está acá, y lo divido entre seis. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen, estimados? Sí, vine tarde, pero ya la entendí. Ok, muy bien. Entonces, como la suma, aquí tenemos la sumatoria. Y aquí nos dicen, no, no quiero la sumatoria, sino que el promedio de las cantidades, de las seis cantidades. Ah, entonces, yo tengo que sumar las seis cantidades y dividirlas entre el número de celdas. En este caso, son seis. Entonces, por eso estoy sumándolas acá todo, y luego, entre seis. Ok. Solo que ahí le hacía falta la agrupación de de las celdas. Exacto, de Isinoemí. Muy bien. Es mentira, esto no es el promedio de de esto, ¿verdad? Si nosotros marcamos acá, vean, marcamos las seis celdas, el por acá abajo nos da también unas formas, nos da promedio, nos da recuento y nos da suma en automático, vean, aquí abajo. Pero estamos viendo que aquí el promedio es 983.33. Entonces, esta fórmula está mal hecha. ¿Qué nos... ¿A dónde está el error, Daisy? Le hizo falta agrupar la suma con los paréntesis. Tenía que abrir paréntesis antes de D9. Ah. Y después de la I9. Usted dice acá, tengo que abrir pared, ¿sí? Sí, correcto. ¿Y? Y cerrarlo en la I9. Ah. Sí. Muy bien. ¿Y por qué se hace esto, Daisy? Explíquenle a sus compañeros, por favor, ayúdeme, porque ya, ya a mí la garganta no me da. Es por la jerarquía de los signos que usted mencionó, que el Excel reconoce, este, le da prioridad, digamos, cuando están agrupados en paréntesis a esa operación. Correcto. Si no lo hace así, le da prioridad a la división, que en ese caso solo dividiría las últimas, la I9 con el 6. Así es. Correcto. Eso es, ¿verdad? Entonces, eso que acaba de explicar Daisy, estimadísimos, es lo que hemos visto acá, ¿verdad? Lo que les expliqué acá, la jerarquía de los operadores. Entonces, aquí, ya con esto, le damos Enter, y hoy sí, vean, este valor es el correo. Exactamente eso es. Gracias, Daisy, por ayudarnos. Bueno. Entonces, pero esto lo hemos hecho con fórmula, ¿verdad? fórmula. Entonces, hoy vamos a hacerlo, entonces, con funciones. Aquí, formando valores. Pero antes, antes de, 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 operar con funciones, ¿verdad? Me gustaría, pues, explicarle más en detalle qué son las funciones. Y esto lo vamos a ver acá, ¿verdad? Las funciones, vean bien. Las funciones, ya para que les quede más claro, son expresiones predeterminadas del programa, existen diversos tipos de funciones. Se identifican porque llevan un nombre de función del igual. ¿Ok? Las funciones básicas son las que se aplican con mayor frecuencia. ¿Cuáles son las funciones básicas que se ocupan con mayor frecuencia? Bueno, ya vamos a ver que Excel tiene una cantidad enorme de, de funciones. Pero las que usamos frecuentemente son la suma, el promedio, el, el, el sacar el valor máximo, el mínimo. Entonces, esas las catálogas de Excel como las funciones de uso frecuente, ¿verdad? Bien, entonces, las funciones, como les dije, esas ya no las, no las construimos nosotros, sino que ya vienen en Excel. Excel las clasifica. Tiene tantas funciones, funciones que él las clasifica en, pueden ser funciones financieras, funciones de fecha y hora, hay funciones matemáticas y trigonométricas, hay funciones estadísticas, hay funciones de búsqueda, funciones de base de datos, funciones de texto, de lógica, de información, de ingeniería, etcétera. Entonces, alcanzar a verlas todas es imposible, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos, pero, como aquí, la, esta clase de la, la básica, lo, lo más básico, ¿verdad? Ya cuando usted, ya pasa el primer nivel, y vaya a su Excel intermedio, y ahí a su Excel avanzado, ya va a ir viendo funciones más complejas, por ejemplo, funciones de, de búsqueda, que se usan bastante también, funciones de lógica, que también se usan bastante. Bien, entonces, aquí viene lo que les decía, ¿verdad? Que Excel, tiene un asistente de funciones, para obtener cálculos, de una manera rápida, sin, aprenderse todas sus sintaxis. Ya vamos a ver, que las funciones, tienen argumentos, y los argumentos, son como, los datos que usted, tiene que llenar, como complemento, de la función. Ok. Bueno, veamos entonces, y por último, lo que les decía, Excel tiene, una función automática, llamada, autosuma. Que, antes, en las versiones anteriores, solo, solo salía, el símbolo de autosuma, para que usted pudiera hacer, una autosuma. Pero ahora no, ¿verdad? Como ellos han agregado, en esta, en esta función, en esta herramienta, podemos decir, en este, en esta función automática, en este atajo, han agregado ellas, las funciones principales, las más básicas, ¿verdad? Las que más se usan. Entonces, entre ellas, está la suma, el promedio, contar números, fíjense que aquí está, contar números, porque hay también, contar textos. Este, que, ya, que no es contar, máximo y mínimo, de un rango de, de celdas. Ok. Bueno. Entonces, pasamos a nuestra práctica. ¿Cuándo debo usar su fórmula, y cuándo debo usar función? Veamos, si alguien me dice, ¿cuándo debo usar qué? ¿Alguna opinión? ¿Cuándo debo usar fórmula, y cuándo debo usar función? Tal vez cuando son demasiados datos, los que tienen que validar, usar funciones. Sí, es válido. ¿Cuándo más? Por ejemplo, acá, en estas operaciones, que he hecho aquí, debería de haber usado función, o está bien que vaya usado fórmula. ¿Qué dice? Creo que en la suma de valores, en el primer caso, sí pudo haber usado la función. Acá, sí. En este caso, cuando es una función, es una operación matemática, y cuando usamos valores, bueno, ya me confundí, pero cuando usamos valores, cuando usamos, digamos, mezclamos nombres con operaciones matemáticas. Sí. Bueno, la respuesta es la siguiente. Usted va a usar suma, fórmula, o función, de acuerdo a su comodidad, y a lo que usted más domina. Porque aquí, vemos que podemos operar este texto, podemos operar celdas con fórmulas, podemos, igual lo podemos, esto que hemos hecho aquí, igual lo podemos hacer con, con, con funciones, ¿verdad? Y, lo otro es que, hay cálculos complicados, que entonces usted tiene, sí tiene que usar una función, ¿verdad? Pero, ah, este, por ejemplo, cuando ya no son operaciones aritméticas, sino que son, este, operaciones, funciones de búsqueda, y si usted, obligadamente, tiene que usar una función, o funciones estadísticas, funciones trigonométricas, todo eso sí, ¿verdad? Porque, sí se puede hacer, con los operadores, porque de ahí viene, ¿verdad? Ese es la esencia de las matemáticas, ¿verdad? Que usted puede hacerlo todo, eh, con los operadores matemáticos, pero, es, Excel nos da la facilidad, de que esas funciones, ya están predeterminadas, y solo de usarlas, igual, nosotros podemos crear, nuestras propias funciones, fíjense, nosotros podemos hacer, nuestras propias funciones, y almacenarlas ahí, en Excel, pero eso ya es un tema, ya es más complejo, ¿verdad? Usted ya tiene que saber, un poco de programación, para poder crear, su propia función, y es parte, de todas las funciones, que aparecen ahí, de Excel. Bueno, entonces, hoy vamos a ver, vamos a, a usar las, las funciones, como les decía, funciones hay de, de un montón, de tipo de funciones, por ejemplo, ¿a dónde ve usted, las funciones? Dice que usted puede, crearlas, directamente, o también, las puede crear, desde la barra, de fórmulas, que es esta, esta es la barra, de fórmulas, y aquí tenemos, un asistente de función, que es, que son, que es este f de x, ok, si usted le da aquí, a este f de x, lo que lo lleva, a donde está, todo el listado, de funciones, vean, aquí está todo, del listado de funciones, y usted puede, buscar una función, específica, o puede seleccionar, una categoría, por ejemplo, cuáles son las categorías, las que vimos, hay financieras, si usted le da financieras, solo le pone, las, las fórmulas financieras, si le da de fecha y hora, solo le pone, las fórmulas, de las funciones, de fecha y hora, las matemáticas, estadísticas, si se fijan, una cantidad de funciones, que tiene acá Excel, entonces, no todas las vamos a usar, verdad, este, pero si hay unas, que son bien importantes, y son bien utilizadas, por ejemplo, dentro de las, funciones de búsqueda, hay unas que se usan bastante, dentro de las de fecha y hora, también, hay unas que se usan bastante, y más que todo, las, las matemáticas, y trigonométricas, y por ahí, también se usan las financieras, a veces, entonces, usted solo, elige aquí, una categoría, busca la función, o también, puede irse acá, donde dice, usted puede escribir, una breve descripción, por ejemplo, si yo quiero, buscar la función, suma, le doy suma, ir, y a él ya me pone, por ejemplo, la función suma acá, y, en cada función, él pone, por ejemplo, lo que hace, esa función, y pone brevemente, los argumentos, que lleve, en el caso de suma, por ejemplo, usted señala suma, y le da aceptar, y, ahí, empieza, él a, a pedirle, los argumentos, ¿verdad? Estos son los argumentos, que piden las funciones, en este caso, él le está diciendo, va a ser una suma, entonces, por lo menos, si va a ser una suma, ustedes, porque va a sumar, dos números, ¿verdad? Entonces, y si usted va llenando, pues va poniendo, se va pudiendo más, ¿verdad? Entonces, y, la otra forma, es hacerla directamente, acá, la función, vamos a, a, vamos a copiar esto, y, lo vamos a copiar, y, pero, acá, vamos a quitar, aquí, porque hoy no lo vamos a hacer, con fórmula, lo mismo, esto no lo vamos a hacer, con fórmula, sino que lo vamos a hacer, con, función, ¿verdad? ¿verdad? Y primero, sumando valores, entonces, acá, vean, usted puede hacer, vamos a usar la función, aquí, suma, para totalizar, estas seis celdas, por ejemplo, usted lo puede hacer, auxiliándose, acá, de la barra de fórmulas, como les decía, en la barra de fórmulas, usted le da, la función, tiene que estar ubicado, donde quiere que la función actúe, busca la función, en este caso, suma, y ahí, ya me empieza a pedir, los, los, los rangos, ¿verdad? Ahora, yo voy a hacer, individual, pero él aquí, mire, es tan inteligente, que ya se dio cuenta, que hay un rango, a, a mi lado izquierdo, y me dio una vez, me pone la, ya el rango, ¿verdad? Entonces, aquí voy a sumar, un rango, y le doy a aceptar, y ahí está, ok, vean acá, la fórmula, cómo quedó la función construida, aquí le estoy diciendo, que me sume, un rango, de la de 15, a la de 15, incluso de los señales, que es de los ejercicios, que estuvimos haciendo, ¿verdad? Ahora, usted pudo haberlo hecho, también directamente, empezando con el símbolo, suma, luego, va la, el nombre de la función, me abre paréntesis, y, señala, el rango, lo puede señalar, de esta manera, como yo estoy haciendo, o, puede poner el rango, así a patita, ¿verdad? Yo le digo, que me sume, del rango, de la celda, de 15, y, según la sintaxis, seguido de, de dos puntos, para el rango, a la, y 15, y ahí, construye el rango, ¿verdad? Entonces, ahí, aquí estoy haciéndolo, con una fórmula, aquí estoy haciéndolo, con una función, y otra forma, de hacerlo también, ¿verdad? Que es la más práctica, la más accesible, es, usted se ubica acá, y, por acá, vean, en la cinta, de opciones, de inicio, hay un símbolo, ¿verdad? Que es lo que, vimos allá, que dice que hay un, una función automática, de suma, en este caso, yo le puedo dar, suma acá, sumatoria, si le doy dos veces, él, me hace la operación, hagámoslo otra vez, yo le doy, una vez, puedo marcar, el rango, pero él, ya se dio cuenta, que hay un rango, a mi izquierda, y ahora me lo puse, y solo le vuelvo a dar, entonces, yo lo quiero hacer rápido, doble clic, en el símbolo suma, y ya está, miren, sencillo, ¿sí? Y si hubieran, por ejemplo, cantidades, hacia abajo, supóngase que yo tengo, eh, otras cantidades, pero no, en la fila, sino que en la columna, ok, acá, por ejemplo, entonces, también, él es bien inteligente, Excel, y si, y con solo estar, debajo de un rango, de números, y yo le doy acá, él se va a dar cuenta, que quiero sumar un rango, vean, ver, él solo me lo marca, y le vuelvo a dar, y ahí está, entonces, estas son formas prácticas, de hacer las operaciones, ¿verdad? Cuando usted tiene rango grande, usted solo, lo puede ir haciendo, puede ser, eh, usted puede ser tan productivo, como conocimiento tenga, de cómo usar, las funciones de Excel, ok, bueno, y aquí, no es solo el, 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 yo también puedo hacer, como les decía acá, en la teoría, ¿verdad? Que con esa función automática, de autosuma, yo también puedo hacer promedio, sacar el máximo, sacar el mínimo, o contar, entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? solo, en vez de darle, al, al sigma, al símbolo de suma, yo mejor abro el menú, y le digo que lo que quiero hacer, es promedio, y miren, igual, él se da cuenta, y sacó el promedio, ok, ok, ahí lo que usted quiera hacer, ¿verdad? quiero sacar el máximo, ahí me sacó el máximo, 7,900 es el máximo, quiero sacar el mínimo, y me sacó el mínimo, 3,000, ok, usted puede hacerlo también, manualmente, ¿verdad? por ejemplo, igual, promedio, dice usted, ya sabe que, esa es la función promedio, y marca el rango, y cierra, y ahí lo está haciendo a pie, ok, bueno, pero les quiero enseñar, eh, eh, también, cómo podemos usar una función, para concatenar, en este caso, un texto, ¿verdad? también podemos, si usted dice, no, yo prefiero usar mejor, una función, para concatenar el texto, entonces, en este caso, yo voy a usar la función, hay una función, que se llama concatenar, ¿verdad? igual, ¿verdad? no se nos olvide, el igual, igual, y me puedo yo, auxiliar acá, de, del asistente, de fórmulas, vean, y hay una función, se llama, concatenar, entonces, yo la quiero buscar, concatenar, aquí me apareció, mire, dice, une varios elementos, de texto, en uno solo, entonces, le doy doble clic, y ahí, me empieza a pedir, ¿qué es lo que quiere unir, verdad? bueno, yo quiero unir, el texto uno, que sería, mi celda uno, más, el texto dos, que es, mi celda de apellidos, y le doy a aceptar, y vean, ahí tengo la, ya la función, pero, ¿qué pasó aquí? Tengo un problema, ¿verdad? porque igual, me lo pone junto, no le guarda el espacio, tengo que agregar, ¿verdad? entonces, en este caso, me voy a ir a la asistencia, otra vez, y acá, bueno, primero la 15, y aquí, en vez de, antes de, de poner la B15, aquí le puedo poner, yo un espacio, ¿verdad? ¿verdad? Miren, le pongo un espacio, y él me va abriendo, todas las que quiero unir, ¿verdad? Y de ahí, apellidos, aceptar, ahí está, y aquí lo hicimos con, con una, función, que se llama, concatenar, bueno, ahí, por ejemplo, también, imagínense, que me dicen, mire, fíjense, que esos nombres, en esas celdas, están en, están en minúscula, y yo los quiero en mayúscula, ah, entonces, dice usted, bueno, hay una función, que se llama, mayúscula, vean, vamos a buscarlo, mayúscula, mayúscula, ¿cómo se llama? Mayúscula, mayúscula, así es, mayúscula, entonces, ahí está, y que me pide esa función, bueno, lo que me pide, es el texto, que quiero convertir, en este caso, en este caso, yo le voy a decir, que quiero convertir esto, así, y miren, ya me puso, ya me lo puso, en mayúscula, y ahí, usé, usé una función, que le dije, que la C15, lo mismo, pude yo, haber usado ahí, este, por ejemplo, lo mismo, pude haber usado, la función, mayúscula, pero, imagínense, que no lo tuviera, todavía completado, verdad, sino que me hubieran dicho, de un solo, que ponga, el nombre completo, en mayúscula, entonces, aquí, yo lo que tenía, que hacer es, mayúscula, la celda 15, más, yo ya sé, que es, el Amphersan, es para unir, más apellido, sin olvidar el espacio, sin olvidar el espacio, correcto, así de verdad, entonces, acá, más, el espacio, como nos dijo ahí, la compañera, el Amphersan, y vean, ahí está, bueno, me gustaría enseñarles, más funciones, pero, básicamente, estas son las principales, luego, hay un tema de, cuando usted, crea una función, sin los argumentos necesarios, o con argumentos diferentes, entonces, hay una tabla de errores, por ahí también, que usted tiene que saber, cuando da un error, verdad, hay errores que se dan, porque usted ha hecho mala fórmula, o ha aplicado mala función, o hay errores que se dan, porque los argumentos, están incorrectos, entonces, hay que saber diferenciar, ese, ese tipo de errores, así como también, quería mostrarles, una de las ventajas que hay, una de las grandes ventajas, que hay usando, usando funciones, pero, lastimosamente, el tiempo ya nos comió, así que, nos vamos a quedar acá, si hay alguna pregunta, o anótenla, la vemos mañana, y mañana, pues, vamos a, mañana, ya empezamos, la tercera sección, pero, vamos a agarrar, un espacio pequeño, para explicarles, lo último, que me gustaría, que conozcan, de, de este tema, de funciones, que es bien importante, que sepan, y, les paso también, esta hojita, para que les quede de, de ejemplo, por el momento, nos quedamos aquí, estimados alumnos, espero que, se haya aprovechado, la clase de este día, espero que se haya captado, mañana, les comparto el archivo, mañana, iniciamos una nueva sección, vamos a terminar, de ver esto, buenas noches, profesor, gracias, y nos vemos, el día de mañana, a la misma hora, y por el mismo canal, que tengan, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, solamente una consulta, profesor, dígame, fíjese que, por error, me daba error, y me daba error, el archivo, hasta que una compañera, me pasó, el link, para poder entrar, este, y cuando ya había pasado, lista, cuando yo entré, si, quien, Karen Manzano, sí, es que no sé, como cambié de, de teléfono, y automáticamente, me le ponía, el atil de acréditos, entonces, a mi correo, entonces, por eso es que no me dejaba, y no me dejaba entrar, Karen Lilivet Rosales Manzano, Manzano, así es, a qué horas entró, vamos a ver si le damos, a las nueve y cuarto, porque estaba, de darme duro, vaya, ok, queda anotada, Karen, bueno, gracias, ok, buenas noches, buenas noches, profesor, este, yo igual, fíjense que había tenido problemas con el teléfono, por eso no me había conectado, sí, cuál es su nombre, Alfredo Alberto Mancía, porque ahí le aparece un nombre bien, sí, el del teléfono, ya lo voy a arreglar ahí, Alfredo Mancía, me decía, sí, correcto, Alfredo Mancía, ah, es el primero, correcto, Alfredo, Alfredo Alberto Mancía, sí, correcto, ahí estamos, bueno, gracias, tarde, no sé si cuenta, pero yo vine, por lo menos, aprendí, ahí está anotada, Carmen, Elena, Nery, gracias, Héctor, feliz noche, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, profesor, yo soy Frida, yo soy Frida, fíjense de que yo no me había, perdón, yo no me había ingresado a las clases, porque había estado muy enferma, entonces, mi primer clase, y me llamaron, qué vergüenza, a Delia, a que, usted Delia, Firda, que yo preguntaba si es Firda o Frida, 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 es que aquí en el listado dice, Firda, pero bueno, me notaron mal, vamos a corregir acá, Delia, Frida, Barahona, ok, sí, sí, ay, disculpe, pero ya me voy a poner a corriente, sí, ya saben que en la plataforma, pueden ponerse el día, porque ahí se cargan los videos, verdad, de cada clase, vaya, gracias, profesor, gracias, por el chat, yo les voy pasando los ejemplos, si no tienen las de las clases anteriores, se los puede pedir a sus compañeros, sí, mil gracias, mil gracias, ok, buenas noches, buenas noches, gracias, gracias, les seguimos. Gracias,